Lindo día, mis glamhermosas. Gracias por acompañarme una vez más en esta nueva presentación en la cual van a poder ustedes admirar lado a lado cada uno de estos dos correctores que han sido lanzados muy recientemente. Tenemos aquí este de la marca de By Mario que es el Surreal Skin Awakening Concealer y por este otro lado tenemos a House Labs con Triclone Skin Tech Hydrating Concealer. Vamos a ver cuál de estos dos correctores nos gusta más o nos conviene más o quizás ninguno de los dos o quizás los dos. Así que no se me vayan a ningún lado para que puedan ver ustedes cómo se comportan aquí. Y si son nuevos por aquí, yo soy Rosaura y me da mucho gusto que nos estén acompañando. Quédense aquí suscribiéndose. Quédense a formar parte permanentemente de nuestra familia. Así que ahora vamos a ver estos dos correctores en acción. Vamos a ver primero este de la marca de By Mario que viene en este frasco de plástico con su cobertor de plástico también, con su aplicador de Doe Food sumamente delgadito, flexible para darnos ahí más precisión. Tiene un aroma que así como algo química pero nada desagradable. Como entre fragancia rica y un poquito química. Bueno, a mí no me desagrada en lo absoluto. Tiene un precio de $29 dólares y contiene 0.2 onzas fluidas de producto y supuestamente es de larga duración con una cobertura mediana. Vamos a ver si este corrector es todo eso y más. Vamos a ver ahora los detalles de este otro de la marca de House Labs que tiene un precio de $32 dólares, un poquito más que el de Mario pero contiene un poco más de producto, 0.24 onzas fluidas de producto. Este lo vamos a encontrar en 31 diferentes tonos. También viene en este frasco de plástico con su cobertor también ahí de plástico. Pero vean ustedes este aplicador que es mucho más grande que el otro de la marca de By Mario y este no tiene nada de aroma. Es vegano, libre de crueldad y creo que hasta el frasquito es reciclable. Así que bueno, vamos a ver cómo se comportan cada uno de estos correctores y son todo eso y más que nos dice la marca. Los voy a traer aplicados durante todo el día. Aquí van a ver la aplicación y por supuesto que les voy a presentar al menos un check-in y al final, por supuesto, les voy a dar mis impresiones finales. Así que bueno, no se me vayan para ningún lado. Primero me voy a aplicar el corrector de la marca de By Mario que es el Surreal Skin Awakening Concealer. Este corrector yo me lo llevé conmigo de vacaciones a la República Dominicana así que lo tengo bastante, bastante caladito pero ahora pues lo vamos a comparar aquí lado a lado con este otro de la marca de House Labs y yo para un maquillaje así naturalito, como para el diario, más así como más natural si se le puede llamar, pues me aplico muy poquito corrector básicamente es nada más para darme una cobertura muy ligera y francamente te voy a decir que con esta mínima cantidad que me apliqué ahí vamos a tener una cobertura muy ligera porque la viscosidad de este corrector es muy delgadita, es muy fina, es casi imperceptible ahí en la piel. Mira, me acerco para que lo puedas admirar mucho mejor pero estamos comprometiendo la cobertura así que si tú deseas un maquillaje más cargadito como algo para en la noche o una cobertura más completa vas a tener que aplicar otra capita más para que te pueda dar mejor cobertura yo lo voy a dejar así porque esto es lo que necesito justamente ahorita para la ocasión que voy a andar por ahí haciendo algunas vueltecitas voy a ir a comer primero y luego voy a ir a buscar unos vestidos y luego vamos a ir a cenar así que voy a andar todo el día del Tingo al Tango por ahí en la calle así que mi maquillaje va a ser así muy casual y ahora me aplico el de la marca de House Labs en mi otro ojo y este lo ordené en el número 21 Light, Medium, Neutral este me acaba de llegar ni siquiera lo había sacado de aquí la cajita y vean ustedes viene en este frasco que es de plástico duro también vamos a ver cómo está el aplicador uy, batallé ahí para sacarlo definitivamente que este aplicador está mucho más grande mira, vamos a verlo aquí lado a lado con el de Mario te voy a decir que me gusta más este aplicador de Mario me gusta que está más delgadito y definitivamente que se ve que está más flexible el tono de este lo veo más neutral que el otro que el de Mario el de Mario es el 180 y se ve como un poquito más amarillento y este color como que siento que me va a quedar mucho mejor ahorita que traigo este colorcito un poquito más oscuro vamos a ver los tonos mira, este es el de House Labs me gusta verdaderamente este sí se ve neutral este de la marca de Mario se ve un poquito un poquitito nada más más amarillito y el de la marca de House Labs se siente como un poquito más gruesa la viscosidad definitivamente que lo puedo notar inmediatamente el de By Mario se siente un poquito más delgadito wow, este tiene definitivamente una mejor cobertura y porque es más denso siento que que me rinde más wow vamos a ver siento que ya difuminándolos como que los dos se ven del mismo tono como que no hay una gran diferencia a ver qué opinan ustedes ya saben ustedes que me los tengo que ver con mi espejo magnificado ahorita hago un acercamiento para que ustedes los puedan apreciar pues mira en cuestión de la viscosidad yo no noto una gran diferencia los dos se ven así de una textura muy delgadita no se ven nada nada cargados pero no me apliqué mucho producto ustedes ya vieron ahí lo que me apliqué noto como que el de House Labs el que me apliqué de este lado como que tiene un poquito más de cobertura pero una cosa así que porque yo creo que lo estoy viendo aquí con mi espejo magnificado lo estoy notando y lo que sí noto o sea la diferencia que noto así ahorita viéndomelo en mi espejo magnificado es que el de House Labs lo veo que está como un poquito como más hidratante lo noto un poquito más luminoso y este no lo veo tan luminoso así que bueno me acerco para que ustedes los puedan apreciar y a ver qué opinan a ver qué les parece cómo lucen estos dos es que la verdad son muy muy parecidos se sienten muy parecidos solamente al aplicarlo el de House Labs como que tiene una textura un poquito más gruesa voy a ir a andar por ahí de vaga me voy a realizar un maquillaje muy así muy sencillito ahorita nos vemos para que puedan admirar ustedes cómo luce ya el maquillaje finalizado la mayoría de las veces yo tengo que sellar mi corrector porque mi zona T se me pone bastante grasosita porque tengo una piel combinada incluyendo el contorno de mis ojos así que me voy a sellar con la mínima cantidad de polvito con este de la marca de Pat McGrath Labs y mira una cosita de nada porque no quiero que se me vaya a ver ahí reseco pero es la mínima cantidad apenas y estoy tocando la brocha y bueno todo aquí en mi zona T y eso es todo lo que voy a hacer no más muy bien mis lamas hermosas así es como luce mi maquillaje ya finalizado un maquillaje muy light muy casualito para el día un maquillaje que me realizo cuando voy deprisa como ahorita que voy ya como siempre deprisa y llegando tarde porque no me dio la vida ni el tiempo para más pero estoy segura que en el transcurso de la tarde ya acercándose la hora de ir a cenar me voy a retocar el maquillaje probablemente intensificarlo un poco más pero me gusta me gusta como luce así que bueno yo les voy a estar presentando check-ins en el transcurso del día uno o dos check-ins porque voy a andar bastante apurada el día de hoy pero definitivamente que les voy a hacer saber cómo se están comportando estos dos correctores así que me voy bye ok no había tenido tiempo para hacer un check-in porque nos estábamos midiendo muchísimos por ahí pero bueno son las 6 6.48 y así es como lucen mis ojos con estos dos correctores aquí traigo el de by Mario y aquí traigo el de House Labs y apenas me les voy a dar una retocadita con un poquito de del mismo polvito de Pat McGrath Labs una cosita de nada porque vamos a cenar vamos a celebrar así que aquí está el check-in nos vemos les dije mis glam hermosas que iba a estar aquí de regreso con ustedes rapidito rapidito para ustedes pero no tan rapidito para mí porque ha sido un día bastante largo son las 11 con 15 de la noche así que para mí el día ha sido pesadito porque yo andado del tingo al tango me fui a comer con una amiga de ahí nos fuimos a buscar unos atuendos que necesito para una celebración una boda de dos días unos saris preciosos preciosos que que me estuve midiendo por ahí y que me compré por supuesto y bueno pues de ahí nos fuimos a cenar y es por eso que quiero hablar del elefante aquí en la habitación que es mi peinado mi chongo que ya no parece chongo más bien parece un nido de hurracas pero es que yo estaba ponte y quítate y quítate y ponte y por aquí y por acá y no por eso he terminado así pero me ha aguantado me ha aguantado el chonguito así que bueno vamos a ver cómo se comportaron estos dos productos que he traído ahí aplicados por aproximadamente 12 horas no esperaba traerlos por tanto tiempo yo creo que no me voy a poder levantar para ir al gimnasio bien temprano ya veremos si no voy a parecer un zombie por ahí vamos a hablar primero acerca de este que me lo llevé de vacaciones conmigo y me lo apliqué como 5 días de la semana que estuve ahí en las noches nada más así como para darme una manita de gato cuando íbamos a cenar no porque no me gusta maquillarme tanto también cuando voy de vacaciones así que este lo tengo más caladito que el de House Labs el de House Labs te lo vuelvo a mencionar apenas me lo apliqué hoy por primera vez así que lo voy a seguir utilizando pero mira este corrector de By Mario te voy a decir que me gusta mucho el aplicador primero que todo vamos a empezar por ahí no llevo un orden específico así que es de lo que me voy acordando a que les voy a ir diciendo este aplicador me gusta mucho más que el aplicador de la marca de House Labs porque este está bastante grande y que pienso de la formulación mira es una formulación buena pero así que yo esté bien impresionada no lo estoy y te voy a decir ahorita por qué déjame primero hablarte acerca de la cobertura es una cobertura mediana definitivamente que puedes ir intensificando aplicando una capita y otra y no te va a quedar pastoso ni te va a quedar cakey ahí porque es así muy fácil vaya de difuminar no queda grueso ahí en la piel ahora está formulado supuestamente con esta tecnología única de Lift & Lock que debe darnos un efecto tensor ahí en la piel yo esto no lo noté pero sí noté como que me me iluminó la piel está formulado también con cafeína para desinflamar y definitivamente que si lo veo esto sucediendo por la cafeína se siente muy fresquecito se difumina súper bien en otras zonas de la piel también pero esto que es auto sellable yo no le voy del todo a esto porque desde el inicio que me lo empecé a aplicar yo me lo aplicaba sin sellármelo algunos días otros días sellándolo pero si noté yo como que se me acumulaba un poco no se me movía pero si se me acumulaba ahí en los pliegues pero la mayoría de mis correctores se me acumulan a mí me funcionó más sellándomelo pero pero aquí va el perito lo noto reseco reseco en mi piel definitivamente que lo he notado así que yo siento que este producto con o sin sellarlo va a seguirse viendo reseco porque así es como lo noté yo y en el invierno no me va a funcionar así que eso no me llenó del todo y el hecho de que tenemos tan poquitos tonos 22 tonos se me hacen poquitos bueno comparándolo con el de house labs pues también pienso que pudo habernos dado más quizás en el futuro aunque sí sí ha sido inclusivo con los subtonos así que pues en realidad eso es lo que lo que a mí como que me ha desalentado un poco de este corrector que sí me queda resequito mira les voy a decir que desde el inicio que yo me lo apliqué desde las primeras dos veces que me lo apliqué yo dije lo voy a regresar porque a mí no me gusta un corrector que me deje la piel reseca es lo menos que necesita una piel madura y a mí pues los correctores así no no me no me llenan así que pues en eso estoy con este corrector vamos a ver ahora este de la marca de house labs este tiene un precio de 32 dólares es un poquito más que el de buy mario que es de 29 dólares pero este tiene más producto y por la manera en la cual está formulado la viscosidad que tiene que es más densa este definitivamente que noto yo que rinde más con cualquier cosita que te apliques lo difuminas y te rinde mucho mucho es un poquito más espeso me recuerda mucho al hashtag faux filter de huda beauty que me gusta mucho ese corrector porque es así también mira cremosito espesito la cobertura que tiene es muy buena una cobertura mediana también que definitivamente puedes intensificar poco a poco noto yo que me ilumina también la piel así como el de mario me ilumina el contorno ahí de mis ojos y este lo noto yo que es más hidratante está formulado con niacinamida que le va a dar un boost de hidratación a la piel con ácido hialurónico también con árnica a ver con árnica fermentada para reducir la rojez y definitivamente así sin lugar a duda noto yo que me hidrata más la piel que el de by mario son dos buenas formulaciones pero este de house labs es más hidratante este la marca no clama que es auto sellable así que me lo sellé también igual que el de mario con un poquito de polvito me le dio otra retocada en el transcurso del día después después de que les no pues cuando les estaba presentando el check-in me lo retoqué y también noto como que se me acumula un poquito un poquito hay en mis líneas de expresión aquí abajito de mi línea de las pestañas pero como te digo esto me pasa a mí con todos los correctores pero la gran diferencia es que este no me reseca la piel y para mí eso es muy importante quizás en una piel más joven no en una piel madura en una piel que no tenga textura que no tengas arruguitas pues quizás este de de by mario te va a sentar súper bien porque no vas a notar que te acentúan más la textura o los pliegues ahí que es lo que nos viene sucediendo a nosotras las que tenemos piel madura entre más resequita se ve la piel pues más se acentúan ahí las líneas de expresión y casi olvido mencionarles que también me gusta el hecho de que este tiene una más extensa variedad de tonos son 31 diferentes tonos el de by mario son nada más 22 y los subtonos son muy acertados yo no batallé nada nada para encontrar el tono apropiado para mi piel así que definitivamente este es mi gallito con este me quedo porque este me gusta como me hidrata la piel como me repulpa la piel y no me reseca la piel en lo absoluto dos buenas formulaciones definitivamente no estoy diciendo que este es malo pero para mi piel madura es más apto este de la marca de house labs así que bueno pues yo espero que toda la información que les di el día de hoy esta demostración les haya servido para decidirse si es que estaban ahí en duda si no hallaban cuál de estos comprar porque pues si puede ser muy abrumador sale uno y otro y otro así que yo espero que este video les haya ayudado para decidir o para aclarar cualquier duda que tengan por ahí acerca de estos correctores cualquier duda cualquier pregunta háganmelo saber ahí en los comentarios espero que se suscriban que se queden a formar parte permanentemente de nuestra comunidad no vayan a olvidar por favor también darle un like a esta presentación y nos vemos muy pronto en el siguiente bye